Yo, Sebastián de Benalcázar, que con mi mano y con mi espada, bravos indios de Goyara. Yo, que fuera pobre en Extremadura y que a la muerte de Atahualpa de Viniera Rico en Cajabarca. Yo, conocido batallador de las costas y montañas de Dalién y Nicaragua. Tanta guerra y tanta fama, esta es la clase en mi cara, tanta gloria para nada, 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 nada. Aquí no hay oro, aquí no hay plata, ni la ciudad que dicen adornada, con metales y esmeraldas. Se burlarán de mis hazañas los de Pizarro y los de Almagro, que en el sur yo adelantara. Agraviarme quieren estas montañas, pues es peor que una emboscada, ver esta villa desamparada. Apenas ruinas incendiadas por Rubiñahu y en su retirada, aquí no brota ni brilla nada, 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 nada. Ya que no escribo, lo declaro al sexto día de diciembre, año 1534. Para mi Dios y los cristianos, para don Carlos, rey lejano, y para mí mismo y mis soldados. Yo, Sebastián, de Benalcazar, San Francisco de Egito, aquí la he fundado.